Hola, vamos a hacer una tarjeta sin fin para lo que vamos a necesitar cuatro cartulinas que tengan un diámetro de 10 centímetros por 10 centímetros cada una, listo, en ellas vamos a hacer un dibujo preferiblemente que sea como una serie de algo, les pongo el ejemplo, digamos, puede ser desde una semillita y como va creciendo, esto puede contar también una historia que no tiene final entonces pues en esta ocasión yo lo que voy a dibujar acá son animalitos que habitaron alguna vez el territorio de Sibatecundinamarca y todo lo que es la sabana de Bogotá, entonces pongan mucha atención y espero disfruten este ejercicio ¡Suscríbete al canal! 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 para hacer varias de las tarjetas y pues obsequiarlas, a ver si hago un manual también análogo para poder que la gente misma las pueda armar, o tomarle un pdf también y desde ahí compartirlo en la página, entonces sí, vamos ahorita entonces a ver cómo es que se armaya esta figura, bueno tenemos ya nuestras cuatro ilustraciones, cuatro tarjetas, las coloreé, entonces ahora lo que vamos a hacer es que por detrás, vamos a, como esto tiene 10 centímetros vamos a marcar 5 centímetros la mitad y los vamos a enumerar, entonces la idea es que uno, el primero, lo vamos a marcar horizontal, el segundo, lo vamos a marcar horizontal, el segundo, lo vamos a marcar vertical, el tercero entonces sería horizontal y así sucesivamente, entonces la idea es que vamos a recortar por ahí nuestro dibujo, lo podemos hacer con el bistubí o con tijeras, quedarse, ya tenía en número 5 centímetros, ya tenía número 5 centímetros, ya tenía número 6 centímetros, ya tenía número 8, si ya tenía en número 9, ya tenía número 5, si y decía, pues ya tenía número 6, si fíjense... y y y y y Este es el 1, vamos a montar, el 2 va a vertical. Los verticales, el 3 va a horizontal, 5 centímetros. Los verticales, el 3 va a vertical. Y el 4 va a vertical. Entonces ahora es donde hay que prestar mucha atención. Vamos a empezar con el 1. Aquí abajo tiene también la otra marquita. Entonces vamos a doblar esto. Así. Y que me encaje acá. Y lo mismo que me cae acá. Y lo hacemos con un poco de presión. Luego vamos a llevar hasta el puntico que pusimos. Y el otro también. O sea, voy hasta la mitad. Si. Entonces nos va a quedar estas marcas acá. Listo. Y vamos a hacer igual con este. Listo. Listo. Lo abrimos. Y ahora llevamos hasta la mitad. Listo. Rectificamos los dobleces. Listo. 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 Ahora lo que vamos a usar es el pegante este. Listo. Pues no importa. Listo. Lo importante es que. Y. Ojo acá. Vamos a darle la vuelta. De tal manera. Que los dos. Quedan hacia abajo. Si. Los cuernos quedan hacia abajo. Y este va a quedar hacia abajo. Si. No así. Si. Si no este que quede hacia abajo. Y este también. Los juntamos. Si. Y vamos a echar pegante acá en estas puntas. En estas cuatro puntas. Entonces como será horizontal. Ahora. El que sigue es el número dos. Que ese es. Viene vertical. Verdad. El número dos es este. Listo. Entonces. Vamos a echar la vuelta. El pegante. En las cuatro esquinas. Pasiga. Así. Y vamos a pegar. El segundo. Bien. Listo, hacemos un poquito de presión y pegamos el otro, esta es la zarigüeya, la que uno le dicen fa, la otra le dicen la chucha, dicen diferentes formas, que pasa que nada me están haciendo un poquito de presión, que es un poquito de presión, que es un poquito más ¡Suscríbete al canal! y sí listo es qué pasa ahora así entonces qué dice vamos a poner ahora el primero, segundo, el tercero el tercero va horizontal y acá vamos a echarle a este cuadro a este cuadro a este a este y a estas dos mitades listo listo este un y pegamos el siguiente este es el borugo este animalito también de pronto todavía se puede ver en los campos sigo en los sitios que no están tan poblados mucho para la alimentación también acá sería y ahora lo volvemos a abrir sí, miramos que esto me quedó acá asunto abajo y de abajo y acá vamos a echarle pegante a todas y ahora lo volvemos a abrir y pegamos el último que viene vertical vamos a pegar este que le dicen también pantera ojo pero el más conocido como el jaguar que también es un felino que está en casi todo el continente americano el del yayala el continente nuestro continente entonces es el felino más grande que tenemos y también en algún momento habito acá y encima te diría lo que es la sabana de hogar y esto lo pegamos y lo pegamos la pantera honga la pantera honga bueno entonces ahora vamos a mirar primero pues una tarjeta sin fin el nombre que le tienen a esto y bueno está dura entonces la idea es que vayamos abriendo más se va arreglando la podemos abrir hacia afuera o la podemos también hacia adentro pues esto lo podemos hacer con diferentes mensajes que queramos dar este es nuestro resultado espero hayan disfrutado el proceso nos vemos en el próximo video chao